¡Hey amigos! No quería dejar de lado esta información, así que perdóname el formato y la forma de hacerte este video, pero te lo voy a decir de volada. Tenemos a un Villarreal que va a participar, va a jugar, va a tener evento contra el Barcelona. Y tú sabes que Barcelona es un equipazo de mil amores, así que vamos a ver qué tiene preparado para ellos Barcelona y Villarreal. El anfitrión, el de casa, el local, es Villarreal, así que vamos a empezar con ello, ¿sale? Nos dice, un Villarreal, oh sí, mira nada más, ¿qué es lo que nos está diciendo? Villarreal, Villarreal, parece que anda de buenas, mira, están jugando bastante bien, están muy adecuados, muy ganosos de participar, pero nos habla más que otra cosa, nos está hablando aquí, mira, un empate, un posible empate. ¿Tú qué dices? ¿Crees que sea un empate? Bueno, a Barcelona andan distraídos, algo le pasa a Barcelona. Su estrella principal anda fallándonos, oye, mira, aquí nos dice, están desubicados. La estrella del Barcelona anda desubicada. Parece ser que es muy agresivo el compañero, yo no sé. Y nos habla de que está acorde con su participación, que ha estado muy acorde con su participación. Parece ser que ya sabían que la estrella, el goleador del Barcelona, era un poco duro, un poco difícil. Vamos a ver el futuro, ¿qué te parece? Estoy trabajando bastante rápido, discúlpame, pero no quiero dejar pasar este momento. Nos dice, mira, el Barcelona está desubicado, su estrella anda mal, y ellos están muy llenos de disparos a gol. Se me hace que Villarreal los va a traer muy, 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 muy atareado al portero y a la defensa. Vamos a ver, en el futuro, nos está diciendo, muchos disparos a gol, va a haber mucha equitatividad, se va a conseguir el triunfo. Válgame Dios, esto viene para un triunfo, porque el universo está de su lado. Muy bien, te voy a decir, predicción futbolera, en este momento te lo estoy mencionando. Tenemos a un Barcelona que viene a Villarreal a ganar, viene con todo y hay muchos disparos a gol. Y tenemos a un Villarreal que anda un poco, anda un poco buscando empates y no quiere ganar. Parece ser. ¿Tú a quién le vas? Déjamelo en los comentarios, a ver quién gana, tú o yo. ¿Barcelona gana posibilidad de empate de Villarreal? ¿Te parece? Y vemos a ver quién le atina. Pónmele en los comentarios. ¿Tú crees que gana Barcelona o que gana Villarreal? Nos vemos en el siguiente video. Disculpa el formato, pero no quería dejarlo pasar.